Hola a todos, mi nombre es Maki Carranza y él es Ñoki. Dicen que todo perro se parece a su dueño, pero yo creo que depende de la personalidad. Por ejemplo, Ñoki es un perro fuerte, inteligente, noble y muy, muy, muy simpático, aunque no lo parezca, como yo. Por eso creo que yo soy la próxima chica y Venezuela de E! Entertainment Television. ¿A cuál de esos eventos elegiría ir? Es una pregunta complicada, pero creo que sin duda me quedaría con la Paris Fashion Week. ¿Por qué? Tengo dos motivos. El primero es porque desde que era pequeña me gustaba modelar y uno de mis sueños fue estar en una de las cuatro pasarelas más importantes a nivel mundial. Y la segunda es porque... ¡Gracias!